Quiero cantar, quiero adorarte, quiero exaltar tu nombre santo, quiero decirte cuánto te amo yo Quiero cantar, quiero adorarte, quiero exaltar tu nombre santo, quiero decirte cuánto te amo yo Quiero cantar, quiero adorarte, quiero exaltar tu nombre santo, quiero decirte cuánto te amo yo Te alabaré, te alabaré, tu amor es grande Dios, yo te alabaré, te alabaré, te alabaré Que todos sepan hoy que tú eres el rey Te alabaré, te alabaré, tu amor es grande Dios, yo te alabaré, te alabaré, te alabaré Que todos sepan hoy que tú eres el rey Quiero cantar, quiero adorarte, quiero exaltar tu nombre santo, quiero decirte cuánto te amo yo Quiero cantar, quiero adorarte, quiero exaltar tu nombre santo, quiero decirte cuánto te amo yo Te alabaré, te alabaré, te alabaré Tu amor es grande Dios, yo te alabaré, te alabaré, te alabaré Que todos sepan hoy que tú eres el rey Que todos sepan hoy que tú eres el rey Te alabaré, te alabaré, te alabaré, tu amor es grande Dios, yo te alabaré, te alabaré, te alabaré Que todos sepan hoy que tú eres el rey Te alabaré, 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 te Señor, delante de ti Hoy me presento en adoración Quiero ofrecerte mi corazón Como una ofrenda a ti, Señor Yo quiero ser una ofrenda viva Que ofrecerte mi adoración Una alabanza en tus oídos Fragace suave en el corazón Señor, delante de ti Hoy me presento en adoración Quiero ofrecerte mi corazón Como una ofrenda a ti, Señor Yo quiero ser una ofrenda viva Que ofrecerte mi adoración Una alabanza en tus oídos Fragace suave en el corazón Señor, delante de ti Hoy me presento en adoración Quiero ofrecerte mi corazón Como una ofrenda a ti, Señor Yo quiero ser una ofrenda viva De una ofrenda viva en el corazón De una ofrenda viva en el corazón Una alabanza en tus oídos Fragace suave en el corazón Desde allí, Señor Yo quiero ser una bella Quiero ser una ofrenda viva Música En tu mirada puedo ver la luz, con tu mirada siento mi corazón latir Y es que a tu lado yo estoy feliz, con Cristo nuestras vidas todo es amor Dame tu mano, caminemos juntos luchando, haciendo siempre el bien Es el amor, así es el amor, entre tú y yo Así es el amor, es el amor Así es el amor, que Dios puso en mí, entre tú y yo Música En tu mirada puedo ver la luz, con tu mirada siento mi corazón latir Y es que a tu lado yo estoy feliz, con Cristo nuestras vidas todo es amor Dame tu mano, caminemos juntos luchando, haciendo siempre el bien Música Es el amor, así es el amor, entre tú y yo Así es el amor, así es el amor, que Dios puso en mí, entre tú y yo Música Es el amor, así es el amor, que Dios puso en mí, entre tú y yo Música Música Saliendo del pretorio, marcha una procesión Con rumbo hacia el calvario, sufriendo va un varón La cruz en sus espaldas, llagándole está, no puede caminar No, no puede dar un paso, y cae por el camino Recibe un latigazo, sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito, aquel quien su dolor Exclama con un grito, perdónale Señor Perdónale sus faltas, no mire su actuación De Dios, ten compasión Música 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 Se tengo de un amigo, se tengo de un amor Se tengo que un humano, me tenga compasión Que acepten esta sangre, que derramando estoy Por su salvación No, no puede dar un paso, y cae por el camino Recibe un latigazo, sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito, aquel quien su dolor Exclama con un grito, perdónale Señor Perdónale sus faltas, no mire su actuación De Dios, ten compasión No, no puede ser maldito, ya no puede ser maldito No, no puede ser maldito, que de Dios, me MATÉS De Dios, ten compasión De Dios, ten compasión No, no puede ser maldito, que de Dios, me PEFU No, no puede ser maldito. No, no puede dar un paso y cae por el camino Recibe un látigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha sorprendido Levántate maldito No, no puede ser maldito aquel Jesús Exclama con un grito, perdónale al Señor Perdónale sus faltas, no mires su actuación De Dios, ten compasión Amén 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 Levanto mis manos hacia ti, te adoro altísimo Señor, reconociendo que solo tú eres Dios, te alabaré hoy con mi corazón, levanto mis manos hacia ti. Te adoro altísimo Señor, reconociendo que solo tú eres Dios, te alabaré hoy con mi corazón, adiós Jehová. Levantaré mis manos, adiós Jehová, levantaré mi voz, adiós Jehová, levantaré mi corazón, adiós Jehová, te adoraré. Levanto mis manos hacia ti, te adoro altísimo Señor, reconociendo que solo tú eres Dios, te alabaré hoy con mi corazón. Levanto mis manos hacia ti, te adoro altísimo Señor, reconociendo que solo tú eres Dios, te alabaré hoy con mi corazón. Adiós Jehová, levantaré mis manos, adiós Jehová, levantaré mi corazón, adiós Jehová, te adoraré. Adiós Jehová, levantaré mi corazón, adiós Jehová, levantaré mi corazón, adiós Jehová, te adoraré. Adiós Jehová, levantaré mi corazón. Adiós Jehová, levantaré mi corazón, adiós Jehová, levantaré mi corazón. Si yo, dejara de adiós Jehová, levantaré mi corazón, adiós Jehová, levantaré mi corazón. No puedo parar y alabarte, no, no, no puedo dejar de adorarte, Señor mi vida te pertenece, no, no puedo. No puedo parar y alabarte, no, no, no puedo dejar de adorarte, Señor mi vida te pertenece, Señor yo quiero, Señor mi amarte. Señor mi amarte, Señor mi amarte. Señor mi amarte. Las piedras por mí dobarían Si yo dejara de adorarte El cielo y el mar lo harían Si yo dejara de alabarte Las piedras por mí dobarían Si yo dejara de adorarte El cielo y el mar lo harían No puedo parar de alabarte No, no, no puedo Dejarle a adorarte Señor, mi vida te pertenece No, no, no puedo Señor, mi vida te pertenece Señor, mi vida te pertenece Señor, mi vida te pertenece Cuán grande es tu amor Mi Salvador Mi Salvador Cuán grande es tu fuerza Y tu poder Cuán grande es tu misericordia Es el mundo de tu gloria Lleno es tu vida Lleno es Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Cuán grande es tu amor Mi Salvador Cuán grande es tu fuerza Cuán grande es tu poder Cuán grande es tu misericordia Es el mundo de tu gloria Es el mundo de tu gloria Ya lleno es tu gloria Lleno es tu bendito tu humilidad hoy mi vida, tú das la fuerza a mi alma perdida. Señor, Señor Jesús, Señor, Señor, tuya es la luz que domina hoy mi vida, tú das la fuerza a mi alma perdida. Señor, Señor Jesús. Que mi corazón triste esté y no encuentre una razón en por qué. El por qué existir, el por qué vivir. Aunque mi corazón triste esté y no encuentre una razón en por qué existir, el por qué vivir. Mi Dios viene y me dice, yo soy quien te formó. Escoví desde el vientre, yo soy tu grado. Cuando pienso en sus tierras manos, que me formaron con tanto amor, se alegra mi corazón, al saber que conmigo está. Jamás dudaré de que mi Dios está. Que mi corazón triste esté y no encuentre una razón en por qué existir, el por qué vivir. Que mi corazón triste esté y no encuentre una razón en por qué existir, el por qué vivir. Y Dios viene y me dice, yo soy quien te formó. Escoví desde el vientre, yo soy tu grado. Cuando pienso en sus tierras manos, cuando pienso en sus tierras manos, que me formaron con tanto amor, se alegra mi corazón, al saber que conmigo está. Jamás dudaré de que mi Dios está. Cuando pienso en sus tierras manos, cuando pienso en sus tierras manos, que me formaron con tanto amor, se alegra mi corazón, al saber que conmigo está. Jamás dudaré de que mi Dios 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 está.